cómo están muchachos hemos hecho a las justas así en el final de película en los últimos segundos logré hacer los los 10 partidos de para la lealtad de uno de los partidos de las marquesinas y ya está ya están los sobres de las marquesinas y el mega pack de recompensa entonces vamos a abrir primero las recompensas de food champions a ver qué es lo que nos tiene por acá el food champions jornada de bueno o platita uno a las justas a las justas para mejorar 20.000 monedas jugadores de oro y jumbo premium mega pack 2000 para la nueva para el nuevo food y un jugador especial vamos a ver qué jugador especial nada bueno nada bueno un insulto a estos jugadores no lo vamos a entregar a costil no sé con cuál me quedo 95 puede ser para tenerlo ahí de adorno muy bien nos quedamos con él y vamos a abrir los sobres a ver si toca algo bueno siete sobres bueno no tenía mucha suerte en esto no pero bueno vamos a vamos a abrir los sobres a ver qué es lo que nos trae las recompensas los sobres a las recompensas y de las marquesinas ah bueno ah bueno danilo pereira muy bien primer sobre todo sea para la venta toda la venta para 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 la venta vamos a hacer caja porque ahorita quiero comprar mi tigarria ampli al final me quedé con esto necesitaba un zurdo y no tengo a messi cuestan parecidos pero no sé me quedo con con risto por miento ahí seguro que lo ven a mi colección de jugadores de libertadores qué más qué más siete especial seis especial joderes prime electrum a ver 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 prime electrum no 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 porque es de backlink 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 estamos pobres estamos pobres me quitaría me quitaría me ha tocado me ha tocado me vendí un plata a diez mil no sé qué le dio a la gente muy bien ahora vamos con estos jumbo premio y oro premio en jumbo oro jumbo premio primero uno guimara es Caleta mar, moreno blanco Y Manol algo así Tengo repetida Play, play No me acuerdo con las Listo, venta rápida Plim, plum, plam Vamos por más otro Oro Jumbo Premium Nada de nada de nada Rabiot Quiero un Kante que me toque como en el FIFA pasado Lo máximo que me ha tocado en un FIFA De 10 días que lo acabo de entregar También se regresó Watkins Falcao Cesc Juliano Todos por la venta Todos por la venta Muy bien, hemos abierto 7 sobrecitos Quedan los 2 Megapack A ver si hay algo bueno Vamos a ver Vamos a ver Hacer esto me toque Esto me toque como si hubiera tocado un Havertz prácticamente, nueve lucas al menos, contra esta Havertz, le hubieran dado preferencia a Havertz, André, Pepe, Reina, gran arquero, Diago, no, 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 los platitas de ahí los vendó, vamos a darle preferencia, vamos a darle preferencia Conferencia a los oritos. Pa' media unos. Yomutin. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' arriba. Pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba, pa' arriba. Si está repetido lo vendemos. Último Megapack. Vamos con fe. Último Megapack. Si que puedes darnos algo, por favor. Por favor. Megapack. 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 Gianlui. Gianlui. Diez años atrás. Atraco. Ahora. Ya no vale nada hermano mío. No puede ser. Andrada. Andrada ataco mejor. Chicharito. Muy bien muchachos. Pues nada. No tocó nada interesante. Seguiremos abriendo sobres. No nos rendiremos en esta vida. Pero bueno. Ya fue. Ya fue. Nada muchachos. Espero que ustedes tengan mejor suerte en las próximas marquesinas. Y nada. Los dejo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. El siguiente.